El Evangelio de la Iglesia Buenas tardes queridos amigos y amigas, bienvenidos a Conectados con el Evangelio esta tarde del domingo 1 de noviembre de 2020, Soledad de Todos los Santos. Es un honor para mí y un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo que dedicamos a la lectura atenta, amorosa de la Sagrada Escritura para disponernos a escuchar la voz del Señor que para nosotros es luz, fuerza y consolación. Los saludo con mucho cariño y les agradezco desde ahora todas sus muestras de afecto y de amistad y sobre todo sus oraciones. Al final del programa, como todos los domingos, siempre me dispongo a leer sus mensajes y a escuchar todas sus expresiones de cariño que desde ahora agradezco de corazón. Este domingo vamos a leer un texto del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Es de esos textos que no son centrales, no son determinantes en la estructura del libro, pero que contienen en sí una dinámica de vida y unas características especiales que comunican un mensaje espiritual de mucha riqueza. Le pedimos al Señor que con su espíritu abra nuestro entendimiento, nos haga gustar y entender este texto del Evangelio y sobre todo nos permita escuchar en la fe su palabra que viene a nosotros a través del texto inspirado de la Escritura. El texto que vamos a leer este domingo es Marcos 1, 35, 39. Son cinco versículos, Marcos 1, 35, 39. Y el hashtag que vamos a utilizar para que ustedes puedan expresar sus comentarios, sobre todo a través de Twitter, lo pueden encontrar aquí en la pantalla y es una de las frases del texto que vamos a leer. Vamos a otra parte, vamos a otra parte. Vamos entonces ahora a leer el texto y después, como todos los domingos, vamos a intentar poner en evidencia, resaltar aquellos elementos que son más ricos, más significativos para captar el mensaje, que después vamos a tratar de desentrañar. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y ahí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dijeron, todos te buscan. Él replicó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he salido. Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en su sinagoga y expulsando los demonios. Como ven, el texto es muy sencillo, no presenta ninguna dificultad particular de interpretación. Sin embargo, hay palabras en la traducción española que vale la pena conocer en el original texto griego para captar mejor el sentido, el significado de las mismas y poder penetrar el mensaje del Evangelio de Marco en este texto. El texto comienza dándonos una indicación temporal, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Este texto se coloca al amanecer después de un día sábado, que aparece antes en el capítulo 1, cuando Jesús visitó la casa de la suegra de Simón en Cafarnaúm y la curó a ella, levantándola de la mano, que estaba con fiebre en la cama, pero también curó a multitud de enfermos a la puerta de la ciudad. Era sábado. Este texto que estamos leyendo hoy empieza al día siguiente del sábado, o sea, es el primer día de la semana. Y comienza así, como hemos dicho, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. En los Evangelios siempre las indicaciones de tipo temporal o de tipo espacial, hay que atenderlas con cuidado porque pueden evocar otros textos que abran el horizonte de significado. La expresión de madrugada aparece en el Evangelio de Marcos dos veces, en el capítulo 16, en el versículo 2 y en el versículo 9, el día de la resurrección. Marcos 16, 2. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Aquí, de madrugada, es la misma expresión de nuestro texto. Y también es el día después del sábado. En el capítulo 16 de Marcos, en el versículo 9, Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana. Por lo tanto, la expresión de madrugada, en Marcos 1.35, nos pone en contacto con la misma indicación temporal del día de la resurrección. De hecho, Marcos quiere que leamos este texto en clave pascual. Sobre todo, por lo que viene a continuación, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó. El verbo, se levantó, es un verbo que, en muchos otros textos, indica la resurrección. Es el verbo, anistemi, en griego, de donde viene una palabra griega, que todavía hoy se usa para la resurrección, anástasis. De hecho, los cristianos, griegos, ortodoxos, el día de Pascua, se saludan con la expresión, Cristos anestes, alesos anestes. Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. El verbo es, es el verbo, que indica, en muchos textos, la, el acto de levantarse, o de resucitar. Es el verbo, anistemi. Aquí aparece, aneste, la expresión que todavía hoy se usa, en Pascua, en la iglesia griega ortodoxa, para decir la resurrección. Entonces, Marcos quiere que leamos el texto, en primer lugar, en clave pascual. De madrugada, se levantó, con el verbo, que también indica, la resurrección. Salió, y fue a un lugar solitario, y allí, se puso a hacer oración. Si lo leemos en clave pascual, según las indicaciones temporales del texto, Jesús se levanta, después de una noche, el primer día de la semana, para hacer oración. Leámoslo en clave pascual. Jesús se levanta del sepulcro, el primer día de la semana, después del sábado, para interceder por nosotros, a la derecha del Padre. La carta a los hebreos, capítulo 7, versículo 25, lo resume en una expresión, Él está vivo, para interceder, por nosotros. Entonces, Marcos quiere, a partir de un recuerdo real, de la vida de Jesús, que ciertamente, muchas veces, se levantaba, de madrugada, para hacer oración, en lugares solitarios, Marcos quiere, introducir, la experiencia, de la comunidad cristiana, que cree, en la permanente intercesión, de Cristo resucitado. Y aquí tenemos ya, una primera indicación, del texto, la presencia gloriosa, de Cristo, que, a la derecha del Padre, en la gloria, vive orando, e intercediendo, por nosotros. El Cristo resucitado, es un Cristo orante, suplicante, que nos lleva, a todos, en el corazón, y que, a todos, nos vive, encomendando, a su Padre. Es, una de las ideas, más hermosas, del Nuevo Testamento, en relación, con la oración. El primer orante, es Jesús, no sólo porque fue, un hombre de oración, y un maestro de oración, sino porque, glorificado, vive, intercediendo, por nosotros. Pero el texto, se puede leer también, a un nivel, histórico. Se levantó de madrugada, cuando todavía, todos estaban durmiendo, era todavía, oscuro. Y dice Marcos, se levantó, salió, y fue, a un lugar solitario. Hay tres verbos, para describir, la acción de Jesús, desde que sale, de la casa, hasta que llega, al lugar solitario, en el que hace oración. Es extraño, que se usen, tantos verbos, para una acción, que con un solo verbo, se podría, haber expresado. Se levantó, y fue a orar. Pero Marcos dice, se levantó, salió, y fue, a un lugar solitario. Los tres verbos, tienen relación, con la oración. Jesús, se levantó, no está, en una posición, horizontal, pasiva, que es la propia, de quien está enfermo, o de quien está, sin fuerza, o incluso, sin vida, horizontal. Jesús, se levanta, en posición, vertical, solamente, levantándonos, en actitud, de disponibilidad, el que está, de pie, está disponible, el que está, de pie, está listo, para caminar. Entonces, Jesús, se levanta, para ir a orar. Es el primer verbo, no se puede, ir a la oración, sin estar de pie, sin estar disponible, en disposición, docilidad, de abandono, de escucha, atenta. El segundo verbo, salió. Ciertamente, salió, de la casa, de Simón Pedro, en Cafarnaún, para ir a hacer oración, pero, este verbo, tiene, unos significados, muy importantes, en la Sagrada Escritura, porque, es el, el verbo del éxodo, salir, Israel, de la casa, de esclavitud, sale, de la tierra, de la opresión, para, caminar, hacia la tierra prometida, entonces, Jesús, sale también, Abraham, salió, también, de su tierra, de donde vivía su familia, del mundo conocido, para ir, donde el Señor, le mostraría, donde el Señor, lo llevaría, entonces, el verbo salir, tiene, unas connotaciones, teológicas, muy fuertes, en la Biblia, y aquí aparece, en relación con la oración, para orar, hay que salir, hay que salir, de sí mismo, la oración aquí, aparece como, un éxodo, amoroso, Jesús no sale, para cualquier sitio, sale, hacia un tú, hacia un tú, personal y amoroso, que es el Padre, en la oración, el orante, sale, de sí mismo, se olvida, de sí, y entra, en relación, con ese tú, con mayúscula, amoroso, providente, consolador, y bueno, que es Dios, la oración, es un éxodo, de amor, un salir, hacia Dios, curiosamente, es un salir, que indica, entrar en sí mismo, porque, no es un salir físico, es un salir, de mí mismo, hacia Dios, y ordinariamente, en la oración, este salir, es un entrar, dentro de sí, para el encuentro con Dios, y luego aparece el verbo, ir, ir, a hacer oración, ir, es un verbo, que indica desplazamiento, estás en un sitio, vas a otro, también, la oración, es un colocarse en camino, un ponerse, en movimiento, un desplazarse, para dejarse conducir, por Dios, tres verbos, describen, el contexto, de la oración, de Jesús, levantarse, salir, e ir, ahora, el texto dice, fue a un lugar solitario, en griego es, éremos, éremos, topos, topos, el lugar, le viene topografía, éremos, es una palabra, que significa, literalmente, desierto, los eremitorios, la vida eremítica, éremos, topos, es un lugar, desértico, Jesús fue a orar, al desierto, notemos las alusiones, que hay en este texto, al éxodo de Israel, Israel salió, de Egipto, de la esclavitud, al desierto, en camino a la tierra prometida, en el fondo, la oración, también, es, como, el desierto, al que salió, Israel, un desierto, en el que, se revela, nuestra humanidad, en donde, aparecen las tentaciones, donde, surge el deseo, de volver atrás, en donde, experimentamos, la resistencia, a la acción de Dios, eso, forma parte, de la experiencia, orante, fíjense que, aquí aparece la oración, descrita, sin ningún, matiz de gusto, ni de sentimiento, porque, como dice Santa Teresa, en la oración, la cosa no está, en sentir mucho, en pensar mucho, sino, en amar mucho, entonces, la oración, como un desierto, pero, si tenemos en cuenta, el desierto de Israel, el desierto, también, es el lugar, del encuentro, de Israel con Dios, tanto en el Sinaí, como, en innumerables momentos, en donde, Israel experimentó, la providencia, de Dios, en aquella, aridez, y peligrosidad, del desierto, el agua, que emana de la roca, las codornices, que llegan al campamento, y pueden comer carne, el maná, que caía, todos los días, para darle, el alimento necesario, Israel, en el desierto, es sustentado, por Dios, en el desierto, Israel, ahí, donde, es imposible, proveerse alimento, con las propias manos, ahí, donde no se puede sembrar, porque la tierra, árida, ahí, donde es inútil, todo esfuerzo, de parte del hombre, Israel, experimenta, una mano buena, que lo sostiene, lo alimenta, y lo guía, el desierto, también, es lugar, de experiencia, de la providencia, de Dios, es lugar, de acogida, y experiencia, de la bondad, del Señor, que nos sostiene, alimenta, y guía, eso, también, es la oración, entonces, aparece, la oración, en relación, con el desierto, que tiene estas dos dimensiones, el desierto, terrible, lleno de peligros, de tentaciones, de resistencia, de deseo de volver atrás, pero el desierto, también, como, el lugar, de muerte, el lugar, infecundo, árido, en donde Dios, se manifiesta, en su infinita bondad, alimentando, sosteniendo, y guiando, a su pueblo, casi, llevándolo de la mano, la oración, tiene esas dos caras, la del desierto, árido, terrible, y, lugar de tentación, y de resistencia, pero también, el desierto, como, lugar, de descubrimiento, y acogida, del amor del Señor, en donde, el Señor, continuamente, se muestra, pródigo, de atenciones, de signos, de ternura, de cuidado, y de amor, hacia Israel, entonces, aquí, como vieron, el verbo clave, para describir, la oración de Jesús, es el verbo salir, ex ser, ex ser, que es el mismo verbo, del exodo, ex, significa salir de, o dos, camino, entonces, la oración es, un éxodo de amor, hacia un desierto, que tiene, esas dos dimensiones, entonces, en la primera parte, vemos como Marcos, ha querido presentarnos, en poquísimas palabras, dos caras, de la oración de Jesús, en primer lugar, la oración, de Jesús, durante su vida, y su ministerio, de madrugada, en lugares solitarios, saliendo, amorosamente, hacia el Padre, y la oración, de Cristo, resucitado y glorioso, que, a la derecha, del Padre, como dice, Hebreo 725, está vivo, para interceder, por nosotros, la oración, de Jesús, y la intercesión, del Cristo, Señor, de la gloria, es una, bellísima, catequesis, de marco, sobre la oración, de Jesús, entonces, este es el inicio del texto, a continuación, en el versículo 16, aparece, un elemento, que, va a crear, como una especie, de tensión, entre Jesús, y, Simón, y los que están con él, Simón, y sus compañeros, fueron, en su busca, y al encontrarlo, le dijeron, todos, te busca, en griego, Simón, y sus compañeros, se dice, Simón, con, ellos, Simón, con, los que estaban con él, porque, hago, esta aclaración, en el texto griego, porque, la expresión, estar con él, como estaba, este grupo, de discípulos, con Simón, Pedro, va a aparecer, en el capítulo 3, de marco, en el versículo, 14, cuando Jesús, dice, creó, un grupo, de doce, para que estuvieran, con él, y enviarlos, a predicar, marco, 3, 14, es decir, que la expresión, estar con, tiene, una, dimensión teológica, muy grande, porque es, la expresión, que, define, o, escribe, uno de los aspectos, de los doce, estar con él, Jesús, elige a los doce, para que estén, con él, y para enviarlos, a predicar, esta es la función, de los doce, en marco, estar con él, y ser enviados, por él, a predicar, aquí aparece, en el capítulo 1, la expresión, con él, pero, no es los que están, con Jesús, sino, los que están, con Simón, y entonces, hay una oposición, muy grande, porque, cuando más adelante, aparezca, lo llamó, para estar con él, da la impresión, que Jesús, al llamar a los doce, quiere, de algún modo, superar, ese movimiento, ese entrípeto, hacia el centro, egoísta, de estar con Simón, los discípulos, estar, con, con uno de ellos, o estar juntos entre ellos, Jesús los va a llamar, para estar con él, entonces, aquí, es Simón, y los que están con él, fueron, fueron en su busca, el verbo griego, es muy fuerte, es el verbo, eh, kata, dioko, que significa, perseguir, cuando, en un verbo griego, aparece la preposición, kata, esa preposición, al verbo, le da, una, eh, fuerza, eh, casi, de, de imposición, eh, y aquí, kata, dioko, no es exactamente, fueron en su busca, Simón, y los que estaban con él, lo perseguían, o lo persiguieron, o sea, Jesús está, perseguido, por los discípulos, en un modo irónico, con el que Marcos, describe la escena, porque los discípulos, no tienen que perseguir, a Jesús, perseguir, en el sentido de, querer agarrar, quererlo tomar para ello, quererse apoderar de algo, perseguir, en sentido negativo, sobre todo irónico, porque, el verbo que va a definir, a los discípulos, es, seguir a Jesús, a Coliseo, ir detrás de él, aquí, ellos lo están persiguiendo, no es el seguimiento, fiel de los discípulos, no son los discípulos, los que van, detrás del maestro, para aprender de él, y seguir sus huellas, aquí son Pedro, o Simón, y los que están con él, persiguiendo a Jesús, como queriendo agarrarlo, efectivamente, Simón, y los que están con él, los persiguieron, y al encontrarlo, le dijeron, todos te buscan, con esa frase, Simón, y los que están con él, lo que le están diciendo a Jesús, que, acaba de estar, haciendo oración, es, todos en Cafarnaúm, te buscan, ahí Jesús, ha realizado, muchos milagros, ha pasado la noche, en la casa de Simón, donde curó, a su suegra, ahora, todos es, los habitantes de Cafarnaúm, todos te buscan, es decir, todos quieren, que te quedes en Cafarnaúm, todos están, preguntando por ti, y del texto, se deduce, Simón, y los que están con él, también quieren, que Jesús, se quede ahí, es, una forma, de, detener a Jesús, de, atarlo, cerrarlo, en una casa, y una ciudad, ha sido una casa, de curación, ha sido una ciudad, de milagros, da la impresión, que, Simón, y los que están con él, desearían, como, poner una especie, de, de oficina, de clínica, de, 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 de casa, de sanación, que Jesús se quede ahí, el intento es, eh, de, detener a Jesús, la reacción de Jesús, es, absolutamente contraria, y él les replicó, vamos a otra parte, y no se deja, agarrar, encerrar, y detener, por, Simón, y los que están con él, y, el resto de la ciudad, que quieren que se quede en Cafarnaú, ellos desean, encerrar a Jesús, en una estructura, familiar, en una ciudad determinada, quieren que, en un espacio concreto, ahí quede Jesús, en el fondo, es como manejarlo, como, tenerlo a su disposición, fijémonos, que Pedro, y los que están con él, quieren, en cierta manera, hacerle la agenda a Jesús, quieren indicarle lo que tiene que hacer, y sobre todo, en clave de, eh, decidir por él, en el fondo, manejarlo, la reacción de Jesús, es sorprendente, porque no, lo permite, y del contexto del relato, hay que poner, en relación, la respuesta de Jesús, con la oración, que ha sido descrita, anteriormente, Jesús le replicó, vamos, a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar, también allí, pues para eso, he salido, Jesús, que acaba de hacer oración, tiene la lucidez necesaria, para darse cuenta, cuál es la decisión correcta, y la decisión correcta, no es, quedarse en Cafarnaú, no es, hacer lo que le están pidiendo, Pedro, Simón, y los que están con él, la decisión correcta, no es, encerrarse, en la casa de Simón, para que llegue gente, a ser curada, la decisión correcta, no es, quedarse en Cafarnaú, Jesús, presenta, una lucidez, y una libertad, extraordinaria, Marcos, quiere, que interpretemos, esta actitud de Jesús, como fruto, de la oración, Jesús, ha hecho oración, y dijimos, que la oración, era, un exorcio, todo amoroso, un salir de sí, en disponibilidad total, a la voluntad del Padre, ahora Jesús, puede, decidir, según, la voluntad de Dios, la oración, le ha hecho, tomar distancia, a los acontecimientos, de las personas, y, le ha, hecho, descubrir, cuál es el camino, que el Padre, quiere, que recorra, y con una libertad, extraordinaria, toma distancia, de lo que le piden, y, dice, tengo que ir, a otra parte, vamos, a otra parte, no se queda ahí, este es el fruto, de la oración, vemos como, aparece un Jesús, decidido, lúcido, en lo que debe hacer, con una fuerza, extraordinaria, para, manifestar, su propia voluntad, aún en contra, de, lo que, los discípulos, le están pidiendo, para eso, he salido, aquí, vuelve a aparecer, el mismo verbo, salir, del inicio del relato, había salido, para hacer oración, ahora dice él, para esto, he salido, para ir a otros pueblos, a predicar, y esto, tiene su importancia, Jesús sale, para estar con el Padre, en oración, ahora Jesús dice, para esto, he salido, para ir, a otros pueblos, a predicar, para eso, he salido, Jesús sale, para estar con Dios, y Jesús, para estar con la gente, y aquí, otra, descripción, extraordinaria, de la vida, de Jesús, alguien que, sabe estar con Dios, pero sabe estar, con la gente, este verbo, salir, del versículo, 38, puede ser interpretado, de varias maneras, para esto, he salido, para esto, he salido, de la casa, de la suegra de Simón, para ir a otros pueblos, sería la interpretación, quizás, más evidente, pero también, se podría, interpretar, en clave pascual, como el relato, al inicio, nos hizo, pensar, es decir, para eso, he salido, del sepulcro, para eso, vivo, resucitado, para que mi palabra, se escuche, en todos los sitios, no en uno solo, no hay un lugar privilegiado, para el anuncio, y la manifestación, el anuncio, de la palabra, del evangelio, y el poder, salvador de Jesús, para eso, salió del sepulcro, e incluso, se podría entender, en una clave teológica, más profunda, para eso, he salido, de Dios, para eso, he venido, entre los hombres, para ir, a todas partes, parece, entonces, un Jesús, en salida, ya ven, como se ha popularizado, la expresión del Papa, una iglesia en salida, bueno, pues este texto, nos recuerda, que el primero, que vive, en salida, es Jesús, al final, el último versículo, dice, así que se puso, a recorrer, toda Galilea, ahora parece, ya no un Jesús, en un lugar solitario, en oración, dedicando tiempo, a estar con el Padre, sino, un Jesús, que recorre, toda la zona norte, del país, recorre, toda la Galilea, los distintos pueblos, aldeas, pasando por caminos, y plazas, encontrando a la gente, Jesús ahora, encuentra a la gente, predicando en su sinagoga, y expulsando, los demonios, el texto termina, con dos acciones, propias, del ministerio de Jesús, que sintetizan, lo que Él fue, y lo que Él hizo, el gran anunciador, del reino de Dios, aquí predicar, es el verbo, queriseis, de donde viene, querigma, el anuncio, de la muerte y resurrección, de Jesús, el primero, que anuncia, querigmáticamente, a Dios, con gozo, con, 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 espíritu abierto, llegando a todos, anunciando, lo que vive, es Jesús, Él es, el gran predicador, y Él es el que sigue, predicando, y anunciando, hoy, a través de la iglesia, y a través de sus discípulos, y el otro verbo, es, expulsando, los demonios, Jesús aparece, como el gran, destructor del mal, aquel que, ahí donde el mal, se manifiesta, lo desentraña, lo saca de su escondite, como, hizo, en el capítulo 1, de Marcos, anteriormente, descubriendo, un hombre, poseído, por un espíritu inmundo, Jesús desentraña, el mal, Jesús, expulsa, el mal, todo aquello, que deshumaniza, que destruya, las personas, que crea desunión, tristeza, violencia, pecado, o muerte, Jesús lo enfrenta, y, con su poder, lo, destruye, produciendo vida, ahí por donde pasa, acogiendo, perdonando, liberando, salvando, a las personas, expulsar los demonios, es, expulsar, el mal, de todos los escondrijos, de todos los sitios, donde está, como al acecho, para destruir, a la persona humana, muchas veces, el mal, se esconde, en el propio corazón, bien, este es el texto, como ven, es de una riqueza extraordinaria, porque nos permite, hacer una lectura, no solamente, histórica, de Jesús, sino también, una lectura, teológica, del Cristo resucitado, y la clave, es la oración, parece toda, la oración, y la libertad, de Jesús, y, se describe, en cierta manera, el, en una síntesis, el ministerio de Jesús, voy ahora, como conclusión, a sacar, algunas ideas, que, podemos, deducir, de este texto evangélico, que acabamos de leer, primera idea, Jesús, sabe estar con Dios, y con los demás, sabe estar con Dios, y con las personas, Jesús, no separa, a Dios, de las personas, se encuentra con Dios, para estar con las personas, y encuentra a las personas, llevándoles, a Dios, Jesús, no separa, a la gente, al Padre, pero tampoco los confunde, porque, sabe estar en oración, plenamente, como sabe también, recorrer plenamente, las ciudades, y las aldeas, esta es, una de las definiciones, de Jesús, el hombre, que sabía estar, con Dios, y dedicaba, para estar con el Padre, ratos largos, explícitos, de amor, y sabía estar, y gustaba estar, y buscaba, estar también, con la gente, y esto nos enseña, algo muy importante, nuestra vida, y sobre todo, nuestra vida creyente, será una vida equilibrada, cuando, sepamos estar, con Dios, y con los demás, cuando solamente, sabemos estar con Dios, caemos, en la evasión, de la realidad, caemos, en un espiritualismo, desencarnado, que nos adormece, que nos aleja, de los problemas, que nos encierra, en un mundo abstracto, no se puede, estar solo con Dios, pero tampoco, podemos estar, solamente, con la gente, porque, solamente, con la gente, caemos, en el activismo, en la acción, muchas veces, agobiante, en la pérdida, de sentido, de lo que se hace, absorbido, poseído, cansado, por la vida, las actividades, y las personas, primera idea, de este texto, hay que saber, estar con Dios, y buscar ratos, para estar con Él, y hay que saber, estar con la gente, y hay que, buscar momentos, y gustar, de estar con la gente, Jesús nos presenta, el ideal, de la vida cristiana, otra idea, que yo creo, que vale la pena, tomar, de este texto, es, la oración, y la libertad, de Jesús, hemos visto, en este texto, que la oración, no es una actividad, más, de la vida de Jesús, hasta el punto, que después de resucitado, vive, glorioso, intercediendo, por nosotros, Hebreo 7, 25, la oración, define a Jesús, Jesús, es oración, no solamente, en un hombre, que hace oración, es un orante, su vida entera, es oración, al levantarse, de madrugada, no está realizando, simplemente, la primera acción, del día, no es la primera acción, del día, entre otras, sino, el fundamento, de todas las acciones, que vendrán después, a lo largo, de la jornada, Jesús, en la oración, hemos visto, que Marcos, lo describe, como un éxodo, entonces, la oración, es un salir de sí, para estar con el Padre, Jesús, en la oración, está, amorosamente, con Dios, lo escucha, acoge, su voluntad, se abandona, en sus mal, es una, de amistad, de amor, de relación, hecha, de abandono, y de confianza, es la oración, de Jesús, en esta, experiencia, Jesús, toma distancia, de los acontecimientos, y, reorienta, continuamente, su vida, sabe, cuál es el camino, que el Padre, le está, marcando, pues la oración, también, debe ser, para nosotros, ese, momento, en el que, retomamos la vida, en nuestras manos, y la vemos, con los ojos, de Dios, la oración, es el momento, en el que, lleno del, consuelo, y la fortaleza, de Dios, nos disponemos, a vivir, de otra manera, y a asumir, la vida, como viene, pero, con, el auxilio, y, la fuerza, del Señor, la oración, es ese lugar, en el que, escuchamos, no una voz, que se oye, con los oídos, pero si, una voz, que resuena, dentro, y, de alguna manera, nos da certeza, en la oscuridad, la oración, decíamos, es como un desierto, pero ahí, en el desierto, se manifiesta, el Señor, como un Padre, bueno, la oración, nos hace, reorientar la vida, tomar decisiones, justas, saber, que hacer, hay que ir, a la oración, para discernir, y aprender, para acoger, la voluntad del Padre, y ponerla en práctica, este texto, habla también, de la libertad, de Jesús, hemos visto, que, cuando Jesús dice, vamos a otra parte, esto es fruto, de la oración, Jesús no ha venido, complacer a nadie, Jesús no ha venido, a quedar bien, ni siquiera con los discípulos, no se deja usar, no pierde su libertad, ni deja que otros, le hagan la agenda, Jesús es, absolutamente, libre, no se deja poseer, y no quiere, tampoco, encerrarse, ningún lugar, la casa, o la ciudad de Cafarnaú, ninguna estructura, de amistad, o de cercanía, que lo pueda atrapar, entonces, que nos enseña, esta actitud, de libertad, de Jesús, Jesús no teme, decir no, en la vida, hay que aprender, a decir, no, no estamos, para darle gusto, a los demás, tampoco podemos, quedar bien, con todo el mundo, Jesús, decide, desde su interioridad, decide, desde sus convicciones, decide, desde Dios, y no le importa, crear, incluso, un pequeño conflicto, con Simón, y los que están con él, Simón, y los que están con él, se encontraron, con, una decisión, que contradecía, su gusto, Jesús decide, sin preocuparse, de que su decisión, le haga perder, la popularidad, y le haga perder, aceptación, entre los discípulos, esta es la libertad, que Jesús, nos muestra, en este texto, aprendamos a decir no, aprendamos a no, dejarnos usar, ni manipular, aprendamos, a no vivir, para ser aprobados, para tener, privilegios, y popularidad, no se trata, de quedar bien, se trata, de actuar, a la luz, de la propia conciencia, y Jesús aquí, aparece, actuando, a la luz de Dios, para terminar, hay una serie, de lecciones, también, bueno, para nosotros, una es, vivir, es salir, vivir, es salir, de nosotros mismos, vivir, es salir, hacia los demás, para escucharles, con atención, para tenderles, la mano, para ayudarles, siempre que sea posible, vivir, y vivir, es salir, hacia Dios, para escucharlo, para, pedirle, para adorarle, creo, que después, de leer este texto, deberíamos, todos, tomarnos, en serio, que papel, tiene la oración, en mi vida, yo le pregunto, a cada uno, de ustedes, estás orando, en tu vida, ¿haces oración, todos los días? Porque si no, hacemos oración, así como oraba Jesús, no nos hagamos ilusiones, no somos discípulos, de Jesús, esta es la gran lección, de este texto, hay que aprender, a salir, también, hacia Dios, la vida, es salida, y cuando decimos salida, quiere decir, en la vida, hay que ir, cerrando etapas, hay que ir, desprendiéndose, de afecto, personas, y experiencias del pasado, no se puede vivir, de nostalgia, tampoco, hay que, aprender, a salir, y, a vivir, con libertad, y, desde, la propia, convicción, de la conciencia, y la voluntad, de Dios, y por último, la vida, también es, expulsar, demonios, no, acogerlos, y cultivarlos, sin darnos cuenta, podemos estar, acurrucando, arropando, demonios, en nuestro corazón, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra sociedad, demonios, se esconden, en todas partes, demonios, son, esa fuerza, del mal, que nos domina, son esas manifestaciones, de negatividad, que nos deshumaniza, y nos quita, alegría, felicidad, deseos de vivir, esperanza, madurez, libertad, Jesús, expulsa, los demonios, y puede expulsar, los demonios, de mi corazón, de tu corazón, Jesús, sigue expulsando, los demonios, que destruyen, al ser humano, pero nosotros, con él, también nosotros, debemos expulsar, los demonios, que se esconden, se esconden fuera, a veces se esconden fuera, en las estructuras, sociales y políticas, dominando, destruyendo, oprimiendo, y respetando a las personas, creando situaciones, inhumanas, de dolor, son demonios, que se esconden, y cuando digo demonios, no pensemos, en seres infernales, los demonios, son la manifestación, de nuestra libertad, que destruyen, es la manifestación, de la conciencia, sin valores, del corazón, sin sentimientos, no, espiritualicemos, rápidamente, la expresión, demonios, en los evangelios, y pensemos, en seres trascendentes, y fuerzas sobrenaturales, los peores demonios, son los que crean, nuestra libertad, mal usada, los que crean, nuestra conciencia, negra y sin valores, la que crean, nuestro corazón, sin, conciencia, y sin sentimientos, de bondad, acuérdense, que de lo que, está lleno el corazón, se expresa la boca, lo que dicen las personas, expresa, la cantidad, de demonios, que llevamos dentro, entonces, hay que expulsar, los demonios, del propio corazón, de la familia, las relaciones rotas, las incomprensiones, los silencios, los silencios, que duran tiempo, y se paran, los egoísmos, las pequeñas ofensas, son pequeños demonios, que van rompiendo, la vida familiar, las relaciones humanas, demonios del egoísmo, de la ambición, demonios, del irrespeto, y, de la falta de solidaridad, Jesús, expulsa, los demonios, y quiere expulsarlos, de nuestra vida, pero también nosotros, expulsar, es salir de sí mismo, y expulsar también, y vivir también, es expulsar, los demonios, muy bien, hemos llegado, al final, de la lectura, del texto, y ahora, como todos los domingos, vamos a, conversar, con ustedes, a través, de las redes sociales, espero, que el texto, que hemos leído, haya suscitado, en ustedes, interés, y sobre todo, hayan escuchado, la voz del Señor, antes de leer esto, les comparto, que una vez, le escuché decir, al Cardenal, Carlos María Martínez, que, la palabra de Dios, era, ese eco, que continuaba, resonando, dentro de nosotros, después de seguir, después de leer, un texto bíblico, hay algo, que te quedó resonando, en tu corazón, hay algo, de lo que leímos, que te llamó, la atención, particularmente, hay alguna idea, alguna figura, algún verbo, algo, de lo que, expresamos, leyendo este texto, y comprendimos, que te ha quedado, dentro, y que, está ahí, como, queriendo decirte, algo, eso, es la voz, de Dios, que ha entrado, en el corazón, y está ahí, resonando, hay que aprender, acoger al Señor, en oración, bueno, vamos a, vamos a ver, las, las distintas, ya saben, el hashtag, vamos a otra parte, entonces, Diana R, mucho saludo, y bendiciones, Monseñor, desde España, que Dios me lo bendiga, y la Virgencita me lo guarde, Dios tenga misericordia, de todos, mis hermanos, nicaragüenses, gracias Diana, que, muchos domingos, te desvelas, en España, para, estar, en comunión, con nosotros, a través de, conectado, con el Evangelio, Paul Tinoco, tiene dos mensajes, acá, bendiciones, Monseñor, muchos cristianos, hoy en día, corremos la tentación, de encerrar, a Jesús, en estructuras, caducas, ritos, planes pastorales, y no estamos abiertos, a la renovación, que el Espíritu Santo, puede hacer, en nuestra comunidad, gracias Paul, muy hermosa, tu interpretación, también, de este texto, del Evangelio, a Jesús, no lo podemos, encerrar, en ninguna estructura, en ningún modelo, de iglesia, en ninguna experiencia, espiritual, Jesús se manifiesta, siempre, con la novedad, y la libertad, del Espíritu, Paul Tinoco, también, nuestra vida de oración, no puede ser, una fuga, de la realidad, tenemos que orar, para comprometer, para cambiar, la sociedad, y cambiarnos nosotros, también, la oración, no es, huida, de la realidad, y este, uno de los textos, que lo muestra, con mayor claridad, Jesús, de madrugada, va a un lugar, solitario, para orar, no para huir, de la realidad, la prueba, es que, apenas, termina de orar, lo quieren, sujetar, lo quieren, encerrar, en Cafarnaú, y él, también, sale de la oración, con una fuerza, extraordinaria, para darse, para ampliar, los horizontes, de su vida, para entrar, en contacto, con la gente, y para llevar, adelante, un ministerio, de liberación, del mal, al servicio, de la humanidad, la oración, no nos, aleja, de la realidad, la oración, no nos adormece, no entorpece, nuestro espíritu, solidario, todo lo contrario, es un estímulo, extraordinario, para la caridad, servicio, y el contacto, con las personas, Larga Espada, F, es interesante, la madrugada, invita a la oración, y a salir, de las tinieblas, una espera, y meditación, para la resurrección, ya preparado, especialmente, espiritualmente, a ir de camino, a la otra orilla, con Jesús, la expresión, ir a la otra orilla, del Evangelio de Marco, es sinónimo, de vayamos a otra parte, cuando están en la barca, vayamos a la otra orilla, gracias, Larga Espada, F, es cierto, que la noche, y el amanecer, cuando todavía, está oscuro, es un momento propicio, para la oración, pero Antonio Blandón, nuestro amigo, de la parroquia, San Francisco, y así, de Bolonia, por domingo, está presente, saludos, pero Antonio, así como le pedimos, a Jesús, que expulse el mal, de nuestros corazones, así también, le pedimos, interceda, ante nuestro buen Padre Dios, que expulse el mal, de nuestro país, amén, pero Antonio, yo también me uno, a tu oración, solamente, que, recordemos, que, el poder, liberador, de Jesús, se manifiesta, a través de nuestro compromiso solidario, a través de nuestra presencia profética, a través de nuestra falta de indiferencia, y de nuestro compromiso, por cambiar la realidad, el poder liberador de Jesús, hoy se manifiesta, a través del compromiso, liberador, de sus discípulos, a través de la solidaridad, y la profecía, de sus discípulos, a través de una iglesia, que no es diplomática, y miedosa, sino servidora, profética, al lado del último, de los crucificados, de la historia, allí Jesús, va realizando hoy, su obra de liberación, vamos a ver, si tenemos más, en Twitter, Cristian David Mendiela, Jesús, es absolutamente libre, Jesús no teme decir no, decide desde sus convicciones, decide desde Dios, no se trata de quedar bien, sino de actuar, desde la propia conciencia, que bien, le viene esta lección de Jesús, a los que pretenden ser líder, o a los que ejercen liderazgo, de cualquier tipo, en la sociedad, y en la iglesia, el liderazgo auténtico, no es una carrera de éxito, para obtener popularidad, el liderazgo auténtico, no es un esfuerzo permanente, de vender una imagen, para ser aceptado, el liderazgo auténtico, brota de convicciones profundas, el líder auténtico, sabe decir sí, y decir no, no se deja usar, no se deja manipular, no pretende quedar bien, con todo el mundo, sino que sabe orientar, su vida, y sus decisiones, desde su conciencia, desde las convicciones profundas, de una ética sólida, y desde, la convicción profunda, de la fe, ahí donde, el Señor habla, y acogemos su voluntad, bueno, vamos ahora a ver, en las otras redes sociales, vamos a ver, en YouTube, aquí aparece, Ilonka Jarkin, pregunta, ¿será que hemos fallado, como católicos, al no salir? Veo mucho, crecimiento, de la iglesia evangélica, que no es nada malo, pero será, que dejamos a Jesús, en nuestros templos, muy buena pregunta, Ilonka, nunca saldremos demasiado, cristianos, la pregunta que te hace, es una pregunta que, cada cristiano, y la iglesia entera, debe hacerse, estamos quedando, acomodados, en nuestros privilegios, estamos quedando, encerrados, en nuestros miedos, estamos, quedando paralizados, por nuestros enredos, teológicos, pastorales, estructurales, dentro de la maraña, de cosas, de una institución, o, vivimos en permanente, salida de amor, para escuchar, para servir, para estar allí, donde la gente sufre, para llevar una palabra, de esperanza, y de consuelo, para llevar, el evangelio, para llevar, a Jesús, muy buena tu pregunta, es algo que siempre, nos debemos preguntar, nunca, saldremos, demasiado, tifany, tapasoli, cuáles son algunas maneras, concretas, en que podríamos, como iglesia, hacer un mejor trabajo, en salir, a la sociedad, para tener, encuentros, más personales, con la gente, mira tifany, esto, depende, de cada comunidad, cristiana, de cada movimiento, de cada grupo, de cada parroquia, de cada diócesis, las situaciones, no son, no son las mismas, entonces, aquí lo que se impone, es un discernimiento, muy claro, y la pregunta, siempre, estamos viviendo, para nosotros mismos, hacia adentro, o estamos viviendo, con la preocupación de Jesús, de, vayamos a otra parte, a otros pueblos, donde tengo que predicar, entonces, dices tú, ¿qué podemos hacer, como iglesia, para salir a la sociedad? En primer lugar, desencadenar, un serio trabajo, de discernimiento, de autocrítica, sin temor, a descubrir, nuestras perezas, nuestros egoísmos, y nuestros miedos, y en segundo lugar, no dejarnos encerrar, por lo ya conocido, no dejarnos, atrapar, por, los propios, interese, y, por, lo institucional, siempre, preguntarnos, ¿a dónde, la palabra del Evangelio, en este momento, debería resonar? Y debería resonar, ¿en qué modo? Como esperanza, como fuerza liberadora, como consuelo, como perdón, y no solamente la palabra, salir es también, compromiso, en la promoción humana, en el consuelo de los afligidos, en la defensa de los derechos humanos, la Iglesia, no puede ser muda, ni puede estar encerrada, en los templos. lo que tú preguntas, lo que tú preguntas, es algo que permanentemente debe ser preocupación de las dioses y de las parroquias, de los movimientos y de las comunidades, para ser, para ser, como dice el Papa, en la Evangelia, en la Iglesia en salida, pero aún mejor, para ser como Jesús, personas que viven en salida, personas que oran para salir, iglesias, comunidades cristianas, que viven continuamente saliendo, en modo profético, para servir. Colón Bayarce, bendiciones Monseñor, esto es de YouTube, es necesario saber estar con Dios y con los demás, al hacer bien estos dos movimientos, en ello estamos con nosotros mismos, como saber dar ese equilibrio. Mira, no hay recetas para saber vivir, saber vivir es como saber nadar, hay que intentar, y en el intento se aprende, lo importante es no descuidar, estas dos dimensiones de nuestra vida, porque si falta una, si se descuida una de las dos, se desequilibra la persona, entonces como tú dices, saber estar con Dios y con los demás, eso hace que estemos con nosotros mismos, en la medida en que salimos, somos nosotros mismos cada vez más, y no desviamos estas dos dimensiones de nuestra vida. Y continuamente, lo que decía antes, también hacer un permanente discernimiento, y un examen de conciencia, para descubrir si mantenemos el equilibrio, si estamos descuidando una de las dos presencias, o si estamos enfatizando en una y descuidando la otra, hay que recobrar el equilibrio, y ser como Jesús, que es la humanidad perfecta, saber estar con Dios y con los demás. Marbel Singer, yo no creo en Dios, pero cuando lo escucho, es muy amistosa mi vida. Marbel, muchas gracias, en el fondo coincidimos, porque lo que el Señor busca es nuestro bien, y el Evangelio es la respuesta, en nuestros anhelos más profundos de vida, de libertad y de felicidad, con razón, también tú que no crees en Dios, cuando escuchas el Evangelio, experimentas algo amable, lo dices con esa palabra tan hermosa, experimentar algo amable en mi vida, y me alegro, le damos gracias al Señor, que siempre se hace presente, y siempre nos busca con su amor. Muy bien, hemos llegado entonces al final, hemos leído todos los mensajes, que ustedes han enviado por las redes sociales, y bueno, no me queda más que agradecerles de corazón, su presencia, y decirles lo que les dije al inicio, para mí es una alegría inmensa, un gran privilegio, compartir con ustedes, este rato, por la tarde del domingo. Ofrezco mi oración, y oro por todos ustedes, por este libro, que en este momento, están acechando, la costa Caribe, la costa Caribe de Centroamérica, en particular, el Caribe Norte, de Nicaragua. Le pedimos al Señor, que con su poder, detenga esta amenaza, de huracán, contra las frágiles viviendas, contra la población inerme, de la costa atlántica de Nicaragua. Le pedimos al Señor, que proteja a nuestro país, de una desgracia más. Confiemos en Él, y elevemos nuestra súplica, al Señor, que siempre nos escucha. Les deseo una feliz semana, y les ofrezco también, mi oración, por ustedes. Les recuerdo dos cosas, una, lo que ya puse en las redes, hoy. Hoy aquí en los Estados Unidos, empezó el horario, llamado, de invierno. Y entonces, se atrasa una hora. Por eso, el programa, lo estamos haciendo, a las 6 de la tarde, hora de Miami. No hemos querido cambiar, las 5, hora de Nicaragua. Entonces, sobre todo, para las personas, que están fuera de Nicaragua, estamos transmitiendo, los domingos, a las 6 de la tarde, lo que se llama, hora del Este, la costa este, de los Estados Unidos, que es la de Florida, que son las 5 de la tarde, de Centroamérica. O sea, que para Centroamérica, en Nicaragua, conservamos el horario habitual. Para las personas, que participan, en la Eucaristía de Santa Ágata, los domingos, ahí sí, se mantiene, es al contrario, ahí mantenemos, el horario de acá. La misa sigue siendo, a las 1 de la tarde, hora de Miami, y a las 12 del mediodía, hora de Centroamérica. Hoy, hubo una gran audiencia, supongo que ya, entendimos, el asunto, de la hora. Les adelanto, también, como una primicia, vamos a tener, algunas transmisiones, especiales, próximamente. Ya les diré, la hora, y el día. Vamos a tener, una transmisión especial, en ocasión, del final del año litúrrico, y la fiesta de Jesucristo, el Rey del Universo, a finales de noviembre. Y vamos a tener, también, un programa especial, con el, para el cual, vamos a pedirles, a ustedes, también, dentro de, alguna semana, su opinión, sobre la temática, un programa de adviento, hacia, en la primera quincena, de diciembre, ya les iremos, comunicando. Les agradecería, también, sus sugerencias, para mejorar, el programa, para, hacerlo, más participativo, más activo. Yo quisiera, que ustedes, también, con, mucha amabilidad, con, mucha, libertad, también, me expresaran, qué cosas, ustedes, esperarían más, de este programa, que ya lleva, varios meses, y ya, ahora, también, de renovarlo, y de, darle, también, un, un, nuevo aire, para que, ustedes, se sientan, siempre a gusto. Entonces, muchísimas gracias, de nuevo, feliz semana, que el Señor, proteja a Nicaragua, y a Centroamérica, de esta amenaza ciclónica, cuídense mucho, no se expongan, al contagio del virus, y que, el Señor, los colme de su amor, y la Virgen María, como Madre, guíe sus pasos, y los cuide, cada día. Muchísimas gracias, y nos vemos, el próximo domingo, a esta misma hora. Gracias. 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 Gracias.